...trabajado ya en estos días, que ha sido el tianguis más exitoso de la historia hasta ahora. Estamos muy contentos por los resultados obtenidos, se los comparto en cifras. Empresas compradoras internacionales 354 y empresas compradoras nacionales 319, sumando un total de 673 empresas compradoras, el número más alto de toda la historia. El total de países representados en esta edición fue de 42 y también el número más alto de países representados en las ediciones del tianguis, en esto como en todo lo demás, Puebla ha roto los paradigmas. Algunos de los países que han venido por primera vez y que están hoy aquí en Puebla 2013, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Tailandia, la República Checa, Puerto Rico, El Salvador y también compartirles que con excepción de Nicaragua, todos los países hermanos de Latinoamérica han estado representados en este tianguis. Y el total de citas concertadas ha sido de 26 mil 288, también el número más alto de citas y compartirles que a lo largo de este tianguis la respuesta y los comentarios que hemos tenido de todos los participantes han sido puras buenas noticias. Más convenios concretados, más venta dura que antes, más vuelos que se anuncian hacia nuevos destinos y más frecuencias a los destinos con los que ya había vuelos. Estamos de verdad muy contentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!